El Ministerio Público le atribuye a Rondón haber recibido más de 136 millones de dólares en sus diferentes cuentas por concepto de asesoría comercial, lo cual afirma no corresponden a la veracidad de los hechos. El deseo de Josefa Castillo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, es que el equilibrio se mantenga en la Suprema Corte de Justicia, luego que culminó con el proceso de evaluación de entrevistas que dejó un resultado de 78 preseleccionados. Primero, establecer las vacantes, primero los 10, y luego entonces suplir esas vacantes. Yo aspiro también como una expectativa de género que se mantenga en la Suprema Corte de Justicia mujeres que produzcan el equilibrio que manda la Constitución de la República y que entonces también se elijan también mujeres de las últimas que se entrevistaron para completar con ellas el equilibrio que nosotros estamos demandando de acuerdo a lo que plantea la Constitución de la República sobre la equidad y la igualdad. La re-reelección presidencial es un tema que debe decidirlo el propio Danilo Medina, así manifestó su hermana y diputada Lucía Medina, quien además declaró que esta discusión no forma parte de la agenda del comité político. El partido lo que está es realmente abocándose a la parte que corresponde de todo este marco jurídico, tanto la ley 3318, que fue la que le dije, como la de régimen electoral, y en eso se basan todas las convocatorias que estamos haciendo, porque como institución que va a someterse a un certamen, pues nosotros tenemos que estar en consonancia con lo que manda el marco jurídico y en eso estamos. La diputada Lucía Medina dijo además que desconoce que legisladores estén promoviendo la repostulación del presidente Medina. Eso nunca se ha hablado que sea así, eso le corresponde a él, no es un tema que esté en la agenda, pero nosotros lo que estamos abocándonos a conocer estos marcos jurídicos para que el partido pueda salir como siempre, airoso, en esta contienda electoral que se ha recibido. Un grupo de legisladores está trabajando por la reelección, ¿usted también es parte de ese grupo? Yo no tengo conocimiento de ese tema. Mientras, la senadora Cristina Lizardo expresó que el Partido de la Liberación Dominicana solo tiene la tarea de readecuar sus estatutos, a lo que establece la Junta Central Electoral y la nueva ley de partidos. La adecuación fue leída, discutida, analizada y aprobada en el comité político, porque nos someteremos y estamos sometidos a lo que muy bien ha planteado la Junta Central Electoral. Lo demás es lo demás. Hasta el momento el presidente Medina ha mantenido el silencio sobre una posible repostulación presidencial, a pesar de que había informado que anunciaría su decisión en el pasado mes de marzo. Y el bloque comunitario y religioso en Santo Domingo Oeste anunció este martes su respaldo al presidente de la República, Danilo Medina, por las obras que, según ellos, ha realizado en toda la zona. Agregaron que llevan años en espera de poder satisfacer sus necesidades y solo la gestión de Medina respondió de manera satisfactoria. De otro lado, la Alcaldía de Santo Domingo Norte inició el proceso de reflexión y discusión de la normativa municipal que regula las juntas de vecinos, una propuesta para la articulación de las juntas juveniles en nivel barrial que será tratada en el próximo encuentro. Nosotros tenemos aproximadamente unas 525 juntas de vecinos en todo el municipio y quisiéramos que en cada una de esas juntas de vecinos también haya una junta juvenil, ya que queremos darle participación a los jóvenes en todo el sentido de la palabra. Y nuestro Consejo de Regidores está dispuesto a seguir trabajando con toda la sociedad civil, la ONG, junta de vecinos y todas las organizaciones que impliquen el desarrollo de nuestra comunidad. No sé si la sala capitular le hizo alguna modificación o sigue siendo el mismo reglamento que tenemos en la mano. Es importante que las comunidades tengan el pleno conocimiento. El Congreso se realizará el próximo sábado a las 2 de la tarde. Allí se plantearán todas las propuestas y problemáticas de los diferentes representantes de las juntas de vecinos en Santo Domingo Norte. Las grandes ligas están muy interesantes y en el día de hoy los bravos de Atlanta abrieron la chequera, señores, y llegaron a un acuerdo, una extensión de contrato con el venezolano Ronald Acuña Jr., quien pactó con ellos por 8 temporadas. Y 100 millones de dólares son las razones de firma, convirtiéndose de esta manera en el acuerdo más lucrativo para un jugador bajo control con menos de un año de servicio en la gran carpa. Recuerden que él fue el novato del año de la Liga Nacional en la pasada temporada y aceptó un acuerdo de dos opciones que de ser ejercida elevaría su valor a 124 millones a lo largo de 10 temporadas. Acuña debutó en las mayores el pasado 25 de abril de 12.018 y en el día de hoy amaneció, vamos a decirlo de esta manera, con 165 días de servicio en la gran carpa y va a poder declararse como agente libre en el 12.024. Con esta renovación de Atlanta y Acuña, hay que decir que el contrato, el salario más bien para esta temporada, era de 560 mil dólares en las mayores. Esa fue la renovación que hubo anterior, antes de firmar esa extensión por ocho temporadas. 5 mil dólares por encima del mínimo que estaría cobrando un pelotero y si este iba a ser enviado a las ligas menores, entonces, le vengaría un salario de 232 mil 944 dólares. Pero ya, el contrato fue anunciado en el día de hoy y se estipula que estará ganando un millón de dólares durante las temporadas de 2019 y 2020, elevará a 5 millones en 2021, pero sigue subiendo a 15 millones para 2022 y 17 millones de dólares en las cuatro temporadas restantes. Atlanta tiene una opción debajo de la manga por 17 millones a más para 2027 y una rescisión de 10 millones de dólares más. Es decir, que si Atlanta ejerce dicha opción, él estaría ganando, amarrándolo, hasta el 12 mil 28 por 17 millones de dólares. Este acuerdo es el segundo más rico en la historia de los bravos de Atlanta. Desde 2014, cuando le otorgaron 135 millones de dólares y ocho temporadas a Freddie Freeman, muchos se quejaron en el día de hoy con apenas 21 años. No vieron, pues, de forma positiva que el venezolano Ronald Acuña, pues, se amarrara por ocho temporadas que debió esperar la Agencia Libre hasta 2024, pero en este caso yo creo que aplicaría que es mejor 100 millones en mano que esperar al 2024. ¿Cuánto conocen los dominicanos del síndrome alcohólico fetal y sus consecuencias? Vamos hoy a la última parte de este especial Embarazadas que beben y para eso está nuestro compañero Ignacio Sánchez con nosotros para arrojarnos luz sobre este problema, un problema que diríamos silente. Poca gente conoce acerca de eso aquí. Eso es lo preocupante, y si tú haces una comparación y le preguntas a las personas cuántas bebidas alcohólicas o cuántos nombres de bebidas alcohólicas conocen, lógico que te van a decir al menos 10 cada uno, sin titubear. Sin embargo, salimos a las calles para ver qué tanto la gente conoce de un problema que está ahí, que está latente, que no es mentira, que no es una cosa que ocurriría, tal vez no. Son consecuencias, tal vez, de la ignorancia de las personas. Vamos a ver en esta última parte del reportaje cuántos conocen las personas sobre el síndrome alcohólico fetal y qué están haciendo nuestras autoridades para combatir este mal. Porque el alcohol pasa la barrera placentaria y afecta el feto. El día 9 de septiembre de cada año, se celebra el Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal, un pandemonium que crece a la velocidad de un tren descarrilado. Pero, ¿cuánto conocen las personas de este mal que afecta al ser humano desde el feto? Síndrome alcohólico fetal, no tengo conocimiento, no tengo conocimiento. Alcohólico fetal, ¿ha escuchado alguna vez este término? ¿El qué? El síndrome alcohólico fetal. ¡La comprendieron! ¡La grabaron! De borrachera y vicios que no le dan buena salud a la persona, que le traen enfermedad quebrante. Entonces, que se meten en la bebida alcohólica, lo que le puede venir es una enfermedad acrónica. No, no tengo conocimiento. ¿Qué es lo que es? ¿Usted no le asocia el alcohol con el feto? No, no. ¿Con el alcohólico fetal? No, mi amor. Bueno, el alcohol tengo entendido, tú me entiendes, que es una especie de destrucción de la humanidad. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo entiendo que es el alcohol. El síndrome fetal no tengo conocimiento. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en los países en vía de desarrollo, nacen cada año 12,000 niños con síndrome de SAF. Esto significa que de cada 1,000 nacidos vivos, de 4 a 30, tendrán una vida maldita. No es que esto es algo nuevo, simple y llanamente, que no es algo que se está manejando ni tampoco es algo que se estaba diagnosticando anteriormente. ¿Por qué? Porque entendíamos que hay muchos países en el mundo donde necesariamente, o vamos a decir, utilizan lo que son el alcohol. En el caso, por ejemplo, hablábamos de Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque tienen unos inviernos muy fuertes y entonces toman alcohol para calentarse, pero no solamente los varones, sino las hembras también. Entonces, ¿hasta qué punto este alcohol puede afectar no solamente a la madre, sino al producto? Entonces, hablábamos de que no es justo en el momento del embarazo, sino también puede ser hasta antes de embarazarte. ¿Por qué? Porque vamos a tener una memoria alcohólica. Entonces, esa memoria puede afectar lo que va a ser la genética, el desarrollo de un bebé. ¿El país está en pañales en cuanto a esto? Podríamos decir que sí. Uno ha recibido niños con defectos, congénitos, pero cuando no le hace la pregunta a la madre que se consumen alcohol, muchas veces lo niegan. Considerando que en República Dominicana los niños en promedio comienzan a tomar alcohol a los 15 años de edad y que una de cada cuatro embarazadas es adolescente, nuestro país es un terreno fértil para germinar la semilla del SAF. ¿Cuántos años tú tienes? 17. Pero tú eres menor y bebiendo, embarazada, bárbara. Pero si yo te pago, tú no tienes que meterse en eso, tú me das mi bebida y ya. Cierto, pero yo lo digo por ti. No, eso no hace nada, eso no hace nada. Yo bebo, eso no me va a hacer nada. Y al niño tampoco. Eso no hay nada. Nosotros tenemos, en estadísticas, hacia el 2011 teníamos el 101% por cada 100,000 nacidos vivos de adolescentes. En el 2016, que eran los objetivos del milenio, subimos a 106. Claro, estábamos rompiendo. Lamentablemente sí estamos subiendo. Entonces, ahora que estamos en el 19, se supone que ahora para el 20 deberíamos de volver a hacer los censos. Creo que vamos a volver a estar un poquito por encima de eso. Entonces, tenemos una población adolescente que no tiene educación, que no entiende lo que está sucediendo, porque igual tiene un embarazo, pero es una adolescente con un bebé. ¿Cuál es el trimestre donde se desarrolla esta patología durante el embarazo? El más vulnerable. Desde el inicio, desde antes del embarazo, porque el alcohol pasa a la barrera placentaria que puede y afecta al feto. Estos síntomas se pueden confundir. Los síntomas de un niño, que la madre bebe alcohol, se pueden confundir con algunas afecciones. Por ejemplo, me dijo usted que también la hiperactividad. La hiperactividad, que ahora mismo es, vamos a decir que está un poquito de moda, lo que es la hiperactividad y lo que es la falta de atención. Entonces, eso está muy seguido por lo que son los psicólogos y los psiquiatras y esto es parte de lo que podría ser un legado del síndrome alcohólico fetal. De que quizás la madre tomó alcohol no sabiendo quizás que estaba embarazada o ya sabiéndolo también y entonces va a afectar al niño. Pero, ¿qué están haciendo las instituciones del Estado para contrarrestar esta realidad que crece como una bola de nieve impicada? ¿Algún plan de prevención se está llevando a cabo actualmente? Claro, nosotros tenemos ahora el programa que está siendo basado en el ministerio donde el eslogan es tu bebé bebe lo que bebes. O sea, todo lo que tú tomas, no importa si es bueno o malo, tu bebé lo va a... Exactamente, tu bebé lo va a recibir. Estamos manejando ese nuevo programa, vamos a hacerlo, entendemos que es a nivel nacional, entonces, pues, estamos comenzando por aquí y tratando de concientizar a las mujeres de que tu bebé bebe lo que tú vas a tomar. Nosotros vamos a ser los pioneros en esta patología o en esta situación general que nos afecta a toda la ciudadanía. Y ya conociendo los riesgos de consumir alcohol durante el embarazo, ¿consideras justo someter a tu futuro niño al frío y eterno abrazo del síndrome alcohólico fetal? Bien, por último, para que tengan una idea donde se está llevando a cabo este plan que tiene el Ministerio de Salud Pública sobre el combate al síndrome alcohólico fetal es en el Félix María Goico o el hospital conocido como el Hospital de los Billeteros donde se está haciendo el plan piloto para ayudar a las madres a tratar esto. Lo que se le está pidiendo básicamente es que si usted está embarazada suspenda la bebida por ese año ese año tómenselo como un año sabático gestación y lactancia exacto porque también la lactancia perjudica imagínese que usted va a tomar va a retirarse de la bebida un año para que su hijo nazca sano la vida entera yo creo que es un precio justo por la salud suya y a su niño. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y en instantes conozca más sobre esta condición. También concluye este martes está por concluir en las próximas horas martes miércoles como decimos nosotros en el medio este récord Guinness que está por imponer Carlos Silver ¿sabe usted cuáles son los récords que han logrado los dominicanos? En breve les tenemos los detalles. Gracias. 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 Un acontecimiento histórico está por cumplirse en República Dominicana en la República Dominicana. Stephanie Acosta está precisamente al lado de la Casa de Cristal para contarnos cómo va Carlos Silver en su hazaña de entrar intento de entrar a los récords Guinness. Stephanie, buenas noches. Bueno, señores, estoy en el parque Eugenio María de Hostos. De verdad, yo tengo mucha emoción ya que casi se cumplen en los cinco días en los cinco días de Carlos Silver tratando de obtener el récord Guinness de romperlo para todos nosotros los dominicanos. Y es bueno saber de su salud, cómo está este cantante tras este reto. Por eso me encuentro en compañía del doctor Cruz Jiminean. Gracias por apoyar a este cantante que nos está representando a todos los dominicanos porque esto es un premio para todos nosotros. Pero háblenos de la salud de Carlos Silver, cómo se encuentra hasta ahora. Desde que empezó el pasado viernes ya tenemos cuatro días y medio. Hay que entender que tres días antes él estuvo interno con una gastritis erosiva. Con una gastritis porque había un compromiso internacional y ocurre que no había habido apoyo de nadie, de nadie, de nadie. Excepto el ingeniero Malepín y el síndico del distrito. Más nadie había apoyado. Y entonces esto le causó mucho estrés. Pero empezó el proyecto y después cuatro días y medio ya que llega a ley de diez horas para romper el récord a nivel mundial del hombre que más ha durado cantando sin dormir. A mí me consta que no ha dormido más que quizás veinte minutos, treinta minutos en todo ese tiempo. Me consta que no ha tomado ningún tipo de excitante ni estimulante, ninguno, ni siquiera café porque yo soy prohibido. Porque aquí están los inspectores del premio Guinness y mañana van a hacer análisis de sangre cuando terminen todo eso. A ver si hay alguna sustancia estimulante. Esto ha sido natural. Es hasta mañana. Muchas personas pensaban que era hasta hoy a las once de la noche. Nos faltan muchas horas todavía. Ocurre que él le vio de mil veinte minutos y como se pasó con tres minutos le pusieron tres horas más de multa. Es decir, hasta mañana al mediodía se termina esto. Pero él no va a durar. Ayer en la mañana me preocupé mucho porque hay un equipo de médicos de la clínica Cruz y Minyan que está permanentemente vigilando y tomando oxígeno vital y me llaman que la oxígeno tiene la presión bajó. Inmediatamente lo sacamos por cinco minutos, le pusimos oxígeno, lo hidratamos y está perfectamente bien y con Dios delante. República Dominicana mañana tendrá el premio Guinness en el mundo. ¿Usted cree que los rompa por segunda ocasión porque ya lo ganó una vez? Hay que hacer la salvedad. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista médico, sí, pero Dios es el que decide en una instancia y Dios estás aquí. Usted que ha estado aquí todos estos días apoyándolo, ¿cómo cuántas personas se han dado cita aquí en el Parque Eugenio María de Osto? Porque esto parece un concierto, señor, esto está lleno de personas que vinieron a jugar dominó, a darle apoyo con su familia, cantando muchas canciones, de verdad que el dominicano se la ha lucido. Mira, esto ya está lleno permanentemente, inclusive la gente amanece aquí viendo esto. Qué lástima que ninguna institución oficial, ninguna, absolutamente ninguna, no se dan cuenta que esto no es un premio de que no sirve, esto es un premio de República Dominicana para que en todas partes del mundo digan que una isilita por allá por el Caribe que se llama República Dominicana, hay una persona haciendo este acto erróico para darle nombre a los dominicanos, me da mucha pena que haya pasado eso, pero República Dominicana se puede y lo va a lograr. Así es, qué emoción, como cada qué tiempo se le está tomando la presión, llegamos justo hace unos minutos y se les tomó la presión y él está bien. Cada cuatro horas hay un equipo de médicos, hay cardiólogos, hay neurólogos, hay otorrinolaringólogos y un equipo de médicos generales permanentemente. Hay una ambulancia para dar cualquier asistencia médica a él o a cualquier persona que así lo requiera. Está esta casa móvil de la Fundación Cruz y Minyan, donde él viene, se cambia, usa el baño y puede dormir 15 o 20 minutos. Te puedo decir que el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hoy y vamos para el miércoles. Si tú sumas todo el tiempo que has dormido, no has dormido 30 minutos. Los libros de medicina, la ciencia médica dicen que no es posible, pero se equivocaron porque sí es posible, ahí está Carlos Silver, que va a seguir hasta mañana a 12 días cantando para decir al mundo entero que sí se puede en República Dominicana. dominicanos somos fuertes y siempre nos la lucimos. Una vez más, yo sé que vamos a obtener ese récord Guinness, a romper este récord por parte de Carlos Silver, así que con esta información regreso al estudio. Estoy muy feliz, chicas. Bueno, gracias, Stephanie. Está precisamente por concluir este reto de Carlos Silver, el que inició el pasado viernes con el fin de entrar en los récords Guinness, pero usted sabe cuáles son otros récords que han logrado dominicanos. Joan Naváez preparó el siguiente reporte. La República Dominicana ha alcanzado varios récords Guinness, entre ellos el mojito más grande en un vaso con una altura de 2.6 metros y un contenido de 3.519 litros, ganándole dicho título a España, obtenido el 16 de abril del 2016. En ese mismo año, el dominicano David Ortiz a sus 40 años se convirtió en el jugador más viejo en alcanzar 30 honrones en una temporada. Otro pelotero dominicano en entrar al récord Guinness fue Sammy Sosa al realizar 538 honrones desde el 1989 al 2007. con el título más personas jugando dominó el récord fue alcanzado en enero de 2012 en un evento organizado por Luis Ramírez Félix quien reunió a unos 3.344 jugadores de dominó al mismo tiempo. El maratón más largo de lectura en voz alta en equipo este se llevó a cabo por cinco jóvenes desde el 7 al 23 de junio del año 2011 quienes permanecieron por 365 horas y 39 segundos leyendo en voz alta. Pero además el maratón más largo de lectura con relevos en abril de 2012 931 dominicanos que se unieron para romper este récord con mil horas y cinco segundos. En la categoría presidente más viejo ese lo obtuvo Joaquín Balaguer al permanecer siendo presidente hasta los 89 años de edad por varios periodos consecutivos. Yo vengo con mucho regocijo al país y retorno al país para ayudar en la medida que me sea posible a todos mis compatriotas. Y el hombre más pequeño del mundo ese fue Nelson de la Rosa al contar con una altura de tan solo 54 centímetros. además la Universidad Santo Tomás de Aquino fundada en el año 1518 hoy conocida como Universidad Autónoma de Santo Domingo se convirtió en la primera universidad del nuevo mundo. Guinness World Record conocido como el libro Guinness de Records es una obra de referencia publicada anualmente con una colección de récord a nivel mundial los mismos van desde logros humanos hasta del mundo natural. La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte exigió al gobierno mayor transparencia en la comercialización y establecimiento en los precios de los combustibles. Se le debe explicar al país la realidad de los componentes de la fórmula de paridad de importación donde no se aplican los costos realmente pagados por los importadores sino que se parte de un promedio cotizado de referente internacional PLAS en perjuicio del pueblo dominicano. A esto le sumamos la discrecionalidad del Ministerio de Industria y Comercio para emitir resoluciones incrementando renglores de costos sin ninguna justificación que no sea perjudicar a la población. Rafael Arias recibió el respaldo de la Confederación de Transporte de la Región Sur y anunciaron que si el gobierno no escucha sus reclamos se irían a una huelga de carácter nacional. En otra información desde La Romana ellos dicen que resistirán hasta el último aliento no quieren perder sus casas. En las calles de Villahermosa estamos reclamando un hospital un lado de paz una oficialía del Estado Subir un cuerpo de bomberos efectivos que dé respuesta a las emergencias que cada día se dan en esta comunidad pero además de eso un complejo habitacional que es lo que estamos pidiendo el día de hoy pero también que la gente pueda adquirir un pedazo de terreno para tener una vivienda digna Yo vienen con un ejército de gente para balear nosotros no queremos sangre pero si hay que más sangre sangre va a haber sangre va a haber porque eso no es el centro romano eso es nosotros pero claro que sí hasta morir hasta morir porque nos vamos a matar ahí ahí nos vamos a matar toditos ahí los manifestantes dicen que de no ser escuchados por las autoridades van a marchar hasta el Palacio Nacional El director de la policía Ney Aldrin Bautista llamó a hombres y mujeres a evitar tragedias que se evidencian con el paso del tiempo dijo además lamentar el suicidio de algunos de sus miembros y sobre estas declaraciones nuestro compañero Leonardo Mercedes pues estuvo allí y viene ahora a ampliarnos muy buenas noches Leonardo terrible situación precisamente las circunstancias que han motivado esta rueda de prensa si esto llegó hasta el despacho del director de la policía dice que esto debe de parar que la policía ha implementado varios programas con la intención de que los policías se sientan cómodos en la institución pero hay cosas que él dice escapan de sus manos nosotros hemos tenido dos eventos últimamente dos eventos que son lamentables y son muy lamentables porque le quitaron la vida a una persona primero y segundo tomaron la decisión de quitarse su vida yo no hablo de estadística porque si le hubiese y el abrazo de estadística le dijera que hemos reducido eso de manera significativa o sea cada día tenemos más sin embargo yo prefiero referirme al término de salvar vidas de que nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos con una unidad de violencia intrafamiliar le llevamos charlas a miles de policías todos los años le damos orientación en convivencia pacífica pero aún así lamentablemente caramba siguen ocurriendo hechos en lo que le quitan la vida a su pareja y y se la quitan ellos un llamado a a pensar un poco como hay a la mujer a que vaya mirando las alertas porque estos eventos no ocurren porque si ni de la noche a la mañana la mujer que vaya mirando las alertas para que estas alertas mañana no se vuelvan una amenaza y pasado en una tragedia lamentable la situación el primero de marzo del presente año nosotros acudimos a un llamado que hiciera la junta de vecinos de en Sánchez Millón y otras aledañas en procura de que el ayuntamiento del distrito nacional no construyera allí una funeraria por entender que ellos no la necesitaban yo quiero mostrarle Susy a todos los televidentes una carta que nos enviaron de agradecimiento al canal y que bueno que el llamado se escuchó el ayuntamiento determinó llevar la funeraria a otra comunidad que si se entiende la necesita así que muchísimas gracias por esta carta de agradecimiento que hacen al noticiario en ese aporte que según ellos fue significativo gracias vamos ahora a compartir las denuncias que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra vía de WhatsApp iniciamos con los residentes del municipio de Villamella manifiestan su desesperación por el cúmulo de basura en una cañada que se encuentra en la calle Romance estos hicieron un llamado al alcalde René Polanco para que tome las medidas correspondientes dicen que la indicada cañada está todo el tiempo repleta de agua sucia y basura estancada y que cada vez que llueve el agua sube a las casas por lo que temen por la vida de los que viven cercanos a ese lugar también también nos escriben transeúntes de la vía principal del sector La Ciénaga en el kilómetro 14 de la autopista Duarte denuncian la situación en la que se encuentra la zona y piden a las autoridades tomar medidas para que esta situación sea regulada según nos informaron los que transitan por este lugar se les dificulta el paso ya que se inunda cada vez que llueve Recuerde usted que puede también escribirnos a nuestra vía de WhatsApp 829-420-1245 Les repetimos 829-420-1245 Permítanos ser su voz Nos trasladamos ahora hasta el sur del país denuncian contaminación ambiental en varias zonas de la provincia de Azua Jaisi Segura realizó un recorrido y nos cuenta Basta con observar el agua que corre por el río Jura en el distrito municipal Las Clavellinas para darse cuenta de la contaminación que lo invade Los contaminantes que descargan ahí la industria linda y la industria victorina vienen a caer ahí porque estas industrias no tienen una planta de tratamiento para tratar esas aguas residuales y entonces vienen ahí con toda la contaminación y están acabando con la fauna acuática eso nos tiene preocupado muy preocupado por eso aquí ha aumentado y en estos días lo decía un programa de radio porque ha aumentado tanto el cáncer en esta zona esa es la consecuencia Así también los desechos cloacales de un sector del municipio de Pueblo Viejo Desembocan en un drenaje y luego son utilizados para el riego de cultivos Además de la contaminación que transita por el río Jura tenemos en Pueblo Viejo un desagüe cloacal que cae en un drenaje y ese drenaje a su vez va al río pero además estas aguas tanto la del río como la de la cloaca se están usando para irrigar los cultivos Y como si todo esto fuera poco un vertedero improvisado y la quema de basura entre el cruce de la Ciénega y la comunidad de Guayacanal tienen alarmados a los transeúntes En cuanto a lo que es la basura y lo que es la quema en todas las comunidades son comunes en todas por la falta de atención de las autoridades que tenemos o sea que no se no se preocupan por el problema que tenemos Mayormente todo el que tiene la defensa baja quiere cualquier contaminación que haya ahora mismo entonces eso está mal hecho eso hay que corregir eso hay que llamar a las autoridades principalmente al síndico a los alcaldes todas esas personas que tienen que ver con eso eso hay que dejar la atención Y del sur nos vamos hasta el Cibao sus principales noticias en la mano de Rafael Martínez buenas noches Rafael Hola que tal buenas noches a continuación presentamos el resumen de las principales informaciones del norte de la República Dominicana en el siguiente resumen 13 estudiantes de un total de 80 del Liceo Domingo Faustino Sarmiento del municipio de Moca fueron atendidos en la unidad de emergencia del hospital Pascasio Toribio Piantini de Salcedo luego de que el autobús escolar en que se transportaban fueran vestidos por una yipeta que cogía en dirección desde Moca Salcedo los estudiantes que regresaban de una excursión fueron sacados de emergencia del interior del autobús que quedó virado en la cuneta provocando nerviosismo y el pánico entre el personal docente bueno los estudiantes gracias a Dios estaban todos fuera de peligro algunos con lesiones leves algunos golpes pero leves gracias a Dios porque el accidente era para mayor andaban 80 estudiantes era un retiro espiritual durante la tarde de este miércoles los estudiantes accidentados fueron curados y despachados decenas de obreros y dirigentes de federaciones y confederaciones sindicales de la república dominicana marcharon este martes por varias calles de Santiago y concluyeron frente a la sede de la gobernación provincial la marcha partió desde la calle Pedro M Hungría y recogió la avenida Antonio Guzmán la calle El Sol concluyó en la gobernación donde una comisión fue recibida por la gobernadora Ana María Domínguez leyes que van en perjuicio de todos los trabajadores en el país reclaman que se mantengan los derechos adquiridos por la clase trabajadora del país solicitaron al presidente de la república Danilo Medina retirar del Congreso Nacional los proyectos que envió mediante los cuales solicita la eliminación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y la cesantía de los trabajadores la alcaldesa del municipio de Salcedo Mercedes Ortiz Mecho informó que tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público investigan el incendio del vertedero municipal y se sospecha que pudo tratarse de un sabotaje para hacerle daño a su gestión en un encuentro con la prensa distintos sectores de Salcedo respaldaron su gestión miembros de la organización ecologista sentinelas de las montañas en compañía del padre Rogelio Cruz montaron una vigilia frente al Palacio de Justicia de la Vega para demandar el sometimiento a la justicia de los señores Giovanni Campos Juan Almanzar y Rolando Alba por violación a la ley 64-00 Estamos luchando desde el 2010 por el cierre definitivo de nuestra loma la angostura del guaconejo de Juan López Mosa Mientras que en la Cámara Penal del Distrito Judicial de la Vega se acogió el pedido para la continuación del proceso que busca el cierre de las minas de extracción de materiales situado en la comunidad El Salitre del Distrito Municipal de Juan López El presidente de la Junta Central Electoral en el municipio Sabaneta Provincia Santiago Rodrígue hizo entrega a las autoridades del ayuntamiento el reglamento sobre el retiro de vallas y propagandas colocadas en exteriores Dario la antigua presidente de la entidad explicó que esta opción obedece a la resolución emitida por la Junta Central Electoral el pasado 14 de marzo donde daba un plazo de 15 días para el retiro de propagandas políticas en espacios públicos La información la sirvió desde Santiago Rodríguez César Gómez Con diversas actividades la Escuela de la Diversidad celebró este martes el Día Mundial del Autismo Entre las actividades celebradas se destaca la realización de una misa de acción de gracias en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Moca y una marcha donde participaron centros educativos estudiantes padres y familiares de niños autistas así como profesores Así está la zona norte del país Ahora paso con ustedes al estudio principal en Santo Domingo Buenas noches Buenas noches Martínez Hoy es Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y en instantes les daremos a conocer más sobre esta condición También está a horas de concluir el reto Carlos Silver Desde allá nuestra compañera Stephanie Acosta nos estará comentando cómo va la Casa de Cristal en Ciudad Nueva Gracias 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 A propósito de celebrarse hoy el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo conozcamos más de esta condición para eliminar los estigmas sociales Claritza Benítez con este informe Pienso que primero es aceptarlo después amarlo Autismo es una condición neurológica y del desarrollo que afecta desde la niñez y dura toda la vida afectando todas las áreas del desarrollo lo que es la condición el lenguaje movimientos repetitivos conducta a nivel de motora fina motora gruesa y la socialización ¿En qué edad se descubre? Característica propia a partir del año pero siempre nos damos mayor cuenta a partir de los tres Es una condición que dura toda la vida no es una enfermedad pero las terapias tienen el trabajo fundamental de ayudar al niño a progresar con la condición del autismo Un hijo con condición de autismo ¿Cuál es el primer paso? Pienso que primero es aceptarlo después amarlo y después entonces ya empezar a saber que ya eso que ese hijo es parte tuya y que esa es tu responsabilidad como familia como madre Realmente cuando ven el diagnóstico de autismo suelen etiquetar pensar que el niño no es capaz cuando sí es Manos unidas por autismo ¿Qué descubren los padres cuando llegan con los niños aquí? Lo que más descubren es el amor que tienen por sus hijos nosotros aquí trabajamos desde la parte integral con las familias y lo que más le apoyamos en ese proceso que entiendan y que sepan que tener un hijo con autismo no es el fin del mundo Si uno como padre no se quiere enfrentar a este reto pues puede dejarlo y su hijo cuando ya necesite ayudar no lo pues no lo va a poder sacar adelante como desde un principio He aprendido a valorar los detalles a saber que las personas que son diferentes deben ser incluidas y que todos debemos darle amor y aceptar a las personas como siempre Ella es una niña muy alegre ella es es muy especial se da a querer por los demás la demás persona donde quiera que llegue ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy buena porque al principio yo estaba muy preocupada porque pensaba que no iba a verlo así como él está que él habla muchísimo él antes no hablaba En cuanto al amor ¿Cómo te sientes? Él es sumamente cariñoso Vamos las dos juntas ¡Muy bien! Cada logro de ellos realmente es importante cada logro de ellos realmente es un paso que juntos integrados con la familia con los equipos de trabajo realmente nos sentimos muy contentos de trabajar con ellos ¿Qué estudias? Yo estudié yo voy a estudiar en la UAS fotografía en la UAS ¿Y cuántos años tienes? 22 años de edad ¿Qué más te gusta? Me gusta ayudar a los demás y a trabajar ¿Y un secreto? ¿Tienes novia? Todavía no pero yo estoy buscando hace tiempo ¿En qué ¿En qué dedica más el tiempo? Yo trabajo de 8 a 1 de la vez a viernes y voy al cine de vez en cuando una persona con la condición de autismo es capaz de todo con la ayuda de la familia y de los profesionales Unidos Podemos Más Unidos Podemos Unidos Podemos Más Unidos Todos Podemos Unidos Podemos Más El parque Eugenio María de Ostos es el centro de atención en este preciso momento a horas de entrar al récord Guinness Carlos Silver está por hacer su hazaña Nuestra compañera Stephanie Acosta está por allá aún y nos cuenta cuál es el ambiente además de jugar se dominó Stephanie buenas noches Nueva Vista Así es Susi Continúo desde la Casa de Cristal acompañada del productor general Richard Hernández Háblanos de este montaje cuánto costó qué apoyo recibió bueno con relación a lo que es el montaje los costos están divididos el costo del montaje es aproximadamente de 1.7 millones de pesos y lo que es la parte de televisión la la parte esa de Valentín Colón de ABLT el total son algunos 2.5 2.4 aparte de lo que es el montaje de la Casa de Cristal de aproximadamente un millón de pesos o sea el montaje del evento aproximadamente son unos 4 5 millones 5 millones de pesos ¿Quién pagó todo esto? Bueno de entrada tenemos que decir de como dice Carlos Papamarco el señor Marco Malespin que ha cubrido la mayor parte de los gastos el señor Juan Vicini en un momento también hizo un buen aporte y así de diferente manera hay algunos aportes o apoyos de algunas instituciones del estado que no han llegado pero nosotros tenemos la fe que con Dios por delante antes de que termine el evento lo vamos a recibir ¿Cuántas canciones van cantadas por Carlos Silva? Mira el conteo no lo tengo ahora porque los muchachos en los controles son los que llevan pero la cantidad de canciones que Carlos va a interpretar o está interpretando son unas 4 mil casi 5 mil canciones ¿Hasta qué hora exactamente que yo sé que los dominicanos quieren venir a apoyar? El evento debe estar concluyendo mañana a las 2 y 40 de la tarde y posteriormente a las 8 de la noche vamos a estar celebrando nuestro gran récord Guinness aquí mismo en el parque Mario Eugenio de Osto No sé qué decir pero también es bueno saber qué opina la gente acerca de esta travesía de este reto por segunda ocasión hay que tener agallas hay que tener agallas para usted tratar de romper este récord tan un tanto difícil para la salud ¿Cómo te sientes? de ver como un dominicano un cantante pues trata de poner nuestra bandera en alta a nivel mundial realmente yo no sé si es muy emocionado porque estamos ya en el talento dominicano y eso es cierta forma no está haciendo historia con eso ¿verdad que sí que tú opinas de eso? orgulloso como dominicano al ver el acontecimiento de Carlos al ver como tanta gente viene a darle apoyo a darle esa mano amiga que él necesita porque ya que está rompiendo un récord mundial él necesita ver el calor de la gente o sea él está ahora mismo enseñando lo que él sabe y con el apoyo de la gente yo sé que él va a lograr romper el récord ¿Cree que él puede lograrlo? puede, puede somos dominicanos ¿Desde qué hora están aquí en el parque Eugenio María de Hostos? Desde bien temprano estamos aquí haciendo presencia en el acto que está dando Carlos o sea tenemos toda la tarde aquí como público no podemos despegarnos ni un poquito de eso porque es un récord o sea yo me siento más que orgulloso de estar aquí de verdad van a venir mañana a celebrar al mediodía cuando él gane vamos a hacer todo posible para estar aquí hasta que el cuerpo aguante yo me atrevo a quedarme aquí hasta que yo aguante bueno muchísimas gracias yo me voy a quedar por aquí mañana por aquí por el noticiario en el meridiano yo sé que usted va a tener todos los detalles acerca de esta celebración cuando Carlos Silver pues rompa el récord de mayor tiempo cantando sin parar estamos hablando de aproximadamente cinco días y yo estoy muy orgullosa desde ya estoy celebrando desde aquí bueno estamos muy orgullosos todos de esta hazaña increíble que intenta entrarnos con un nuevo récord a los quines señores mucho cuidado mañana seguirán las lluvias sobre todo en el área de la capital la vaguada que está influyendo sobre nuestro sistema de pronósticos continuará afectándolo así que tome las precauciones debidas mañana a partir de las seis de la mañana en el amanecer estaremos dando seguimiento a Carlos Silver en el parque Eugenio María de Hostos quien se apresta sus últimas horas para romper este récord no se pierda usted todos los detalles allá estaremos y mientras tanto nos despedimos feliz descanso Eugenio María de Hostos en el amanecer que nos despedimos en el amanecer en el amanecer en el amanecer a Carlos Silver y el amanecer en el amanecer y el amanecer a Carlos Silver